Con las cuatro llantas al aire terminó una camioneta en color blanco la cual era tripulada por una joven mujer, la cual tras el accidente simplemente se retiró del lugar. El accidente automovilístico ocurrió sobre la avenida Américas pocos metros antes de llegar a la avenida Patria en el municipio de Zapopan. Los bomberos del ex Villa Maicera llegaron al lugar del accidente localizando solo al conductor de uno de los vehículos, este compacto en color rojo, quien refirió solo haber sido golpeado en la parte trasera por la camioneta, la cual tras el impacto dio varias vueltas quedando en esa posición. Finalmente policías de vialidad quedaron a cargo del percance vehicular, también hicieron mención que la conductora presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol, sin embargo como la misma abandonó el lugar, esto no pudo ser confirmado, quedando todo en manos de las aseguradoras, quienes se responsabilizaron de los daños materiales. Con información de Agustín Gómez, Quiero TV.